un golpe un golpe la democracia es lo que está adelantando en este momento el presidente de colombia iván duque actuando como esbirro de los banqueros y grandes empresarios de este país sí porque aquí todo todo es billete utilicen a sus séquitos los apostados en el congreso de la república los mismos que se despachan desde las toldas del partido liberal del centro democrático de la u del partido conservador cambio radical también para extender por dos años más el periodo presidencial y el periodo del fiscal general y el del contralor y claro más adelante los de los mismos congresistas los bandidos los bandidos más temerarios y peligrosos de colombia se despachan desde el capitolio nacional y desde la casa de nariño donde se han fraguado los crímenes más atroz de este país ahora ahora en un rotundo desprecio por la democracia pretenden sumir a colombia en una dictadura se están pasando por el hopo el juramento de respetar la constitución de mil novecientos noventa y uno hoy hoy todos los comunicadores o todos los medios de comunicación incluyendo los del establecimiento deberían ocupar sus espacios para informar a los cuatro vientos que el gobierno de iván duque se quiere perpetuar imponiendo una dictadura analizar que el gobierno iván duque compra aviones de combate mientras el pueblo se muere de la miseria y de la pobreza que los uribistas los uribistas pretenden armar al pueblo que el gobierno bombardean niños en las montañas niños que son obligados a entrar a las filas de paramilitares y guerrilleros en unas zonas donde no hay oportunidad donde no alcanza la educación donde no hay desarrollo donde no hay progreso y no tienen más opción que la guerra que el conflicto están jugando están jugando con candela viva están generando un ruido estremecedor en la opinión pública están burlándose definitivamente de la capacidad de aguante de los colombianos así que no es buen invento la unificación de las elecciones es un rotundo no a la extensión es un rotundo no perdón a la extensión de los periodos presidencial del fiscal del procurador del contralor del registrador de los magistrados no extensión de periodo al establecimiento aquí aquí el cesar votó o firmó eliezer salazar congresista de la un que se note que se note la indignación en las urnas porque este séquito del clan génico un político que sólo se le ve cargando el maletín el senador josé alfredo génico la cartera a la doña la matrona del clan celogénico y por supuesto debe ser con una buena remuneración una remuneración cuantiosa hay hay que sí que es lucrativa estas interventorías pero ni eso creo que les va a alcanzar en las urnas porque aquí la gente se mamó la región se mamó de la miserableza que tenemos de gobierno que nos tienen sumidos en la pobreza y ahora quieren una dictadura vamos a analizar porque no es saliendo a protestar para generar caos público y para que la autoridad o la policía se venga en contra de la población civil yo creo que la mejor opción es en las urnas ahorita en las elecciones no más clan no más dictadura no más extensión de periodo no más no más no más